Hay que de allí, no quiere ya salir Que le estará pasando a profe Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando a profe Miguel Que hace mucho tiempo que no sale ¡Vámonos! ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, 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 la! ¡Ese! ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, 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 la! ¡Vámonos! Hay algunos varios que se van al campo y no saben cuándo van a dormir ¡Lay, la, la, la! Y no saben cuándo van a dormir Y siempre dicen que el niño tiene Para el 먹고 ayer muchas veces tenemos los varios que se van al campo y son los oídos que no sale y si